Una de las pruebas estelares de Isla Europea del Deporte, porque es uno de los 16 grandes eventos, porque se va a desarrollar un municipio turístico y porque trae más del 30% de sus participantes de fuera de Canarias. Es incalculable la repercusión que tienen estas pruebas en el exterior. Hemos visto cómo aumenta porcentualmente el que muchos turistas vengan exclusivamente a hacer práctica deportiva y este fin de semana en Mogán tendremos a los mejores triatletas, incluso olímpicos del mundo. La mejor imagen posible de la isla de Gran Canaria es promocionarla, estas playas, este sol, este magnífico lugar, a través de la práctica deportiva, desde el Cabildo, encantado de estar en Mogán. Para Mogán es un beneficio el tener esta competición internacional aquí, conocida con todas las fortalezas que tiene el municipio por su climatología, orografía y el posicionamiento que nos va a dar un plus más, lo que es celebrar la chalena aquí, en el panorama de turismo a nivel nacional e internacional. Así que para nosotros un orgullo, como hemos dicho, vamos a seguir apostando para que se siga celebrando en ediciones posteriores esta competición internacional, bueno, y con la apuesta también de los patrocinadores y del Cabildo de Gran Canaria. El participar, alrededor de 300 participantes, un 30% vienen de fuera de España, por tanto, bueno, para animar a todos aquellos que nos estén viendo, pues a que se venga ese día, el sábado 17, aquí a la zona de Amadores, para que vean una competición de relevancia a nivel mundial.